Me estoy buscando un piso para comprar, ¿qué me recomendarías? Picha, si tienes dinero para comprarte un piso, tienes dinero para suscribirte, tío, espavílate. Y luego te recomiendo si quieres. Que soy un especulador. Como dice el Javi. Bueno, último game, señores. Contra un tir. Deberíamos perder, pero como somos muy buenos y sabemos lo que va a hacer el tir en cada momento, hay una posibilidad del 64,3% de ganar. Mierda, pensaba... Uf, pensaba de que quitaba más. Me comentan por el pinganillo. No sabías que iba a hacer en todo momento. No mientas. Sí. Me comentan por el pinganillo. Párate, párate, párate. Uf, 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 uf. Ay, yo párate, párate, párate. ¡Hermanos! ¡Yo, Durk! Muchas gracias, mi loco, por eso es todo, brother. Así sí, tío, así sí. Muchas gracias, mi loco. Pues te recomiendo no comprar ni en Madrid ni en Barcelona. Compra en Andalucía, bro. Está baratillo. Un poco raro lo del tir, ¿no? Y yo, este tío es bueno, este tío es bueno. Andalucía, me dio por mirar y en Santander. Compra en Sanlúcar. Ahí no, ahí no. Sin pintura en habitaciones. Joder, qué pedazo de piso, cabrón. Ahí me voy a meter yo, Javi. Mira a ver si me ocupas uno de mientras. Eh, está la nerfea o lo del... Ah, espérate que tiene Blink, ¿no? Sí. A ver, mal. Me la has telegrafiado por todo... Joder, 420 veces me la has telegrafiado, ¿sabes? Es que además ha blinqueado... Eh, ¿dónde ha blinqueado? A Conil ha blinqueado, tío. Medio rarete, ¿no? Rarete. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¡Oh, no! Eso no me ha dado, tío. Y se cambia de distancia. Este tío está acabado. Vamos a quedarnos aquí para el rey. El pavo no se lo espera. ¡Cállate, cállate! Me ha escuchado 20 veces, tío. ¿Ah, no? Mierda. Uf. ¿Me matará o no me matará? Quiero ver de lo que es capaz. Oh, no, 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 no. Ah, pensaba que iba a tirar el 1, tío. ¿Tendrá blinqueado? No estoy seguro. Blinque va fuera por si acá. Me sabe, me sabe. Oh, no. ¿No te mueres con eso? ¡Qué suerte! ¿Eso le ponen combate? No estoy seguro. Se ha ido a curar al blue. No me lo puedo creer, tío. ¡Qué susto, tío! Berserker. Eh, dengue. Ojalá tener techo. Las cajas de cartón no me van a aguantar otro día de lluvia, culito. Si te suscribes, el gobierno te da una casa, picha. ¡Corre! ¡Vegas, vengas! Oh, qué rico se ve ser, que papá. No sé si os acordáis de la partida que jugué de Aquiles contra Hércules. Que no paraba de dar los 360 con la ulti, tío. No me ha vuelto a pasar, eh. Pero los di todos. Los di todos, tío. La gente de verdad se pensaba que había un bug o algo, eh. Los daba todos. Y ahora no doy ni uno, tío. En plan, está nerfísimo. No sé, ese no es el problema, Javi. El problema es que... Me hacía un 360 y aparecía en el sitio donde tenía que aparecer. O sea, estaba tocado por la varita ese día. Ahora no. No sé, es medio ralete. Si ulteo su 1, ¿creéis que le dará tiempo a cortarlo? ¡Oye! Yo creí que ha aumentado las posibilidades de dar la ulti. Sí, claro. ¡No te escodes! Ha ulteado fuera. ¡Picha! Ah, que no le ha contado el healing. El cabrón. ¡Oh, no! Está complicado, eh, ese game. En plan, yo estoy aquí muy de coña y tal, pero está complicado. ¿Entonces se viene house tour? No. Ah, no. ¡Ah! ¡Ah! necesito el dengue ya for sure y me toca hacer una toxic también necesito ese red me cago en todo no te fijas en Brawlers la gracia es que voy full attack speed es que lo dijiste con toda seguridad del mundo esa es la gracia Jorge Picha esa es la gracia o sea de verdad había gente que se pensaba en plan digo algún cuajado habrá pero que de verdad que más de uno más de uno más de diez se pensaba que era de verdad Picha pero estás loco es que soy muy bueno y ya está pero estaba tocado con la varita ese día y además contra un Hércules me lo fumé me lo fumé uno de los mejores vídeos que tengo en el canal for sure al rato dijiste que era coña pero en el momento si te creí la masturbación trae una notable mejora en el ex muy visto muy visto muy visto como se llama el vídeo ni idea tío es el road to master con es un Aquiles contra un Tyr hace más o menos bueno no sé si es un año tío entre 10 entre 12 y y y 7 meses es antes de verano for sure creo como sea Jorge como se llama el vídeo tú que lo tienes reciente en la mente oye que susto me cago en mi puta madre tío y yo ya sé lo que me falta me cago en los muertos tío ¿sabes lo que falta no? me cago en me cago en uff oh que tiene a Blinkel también una hoja acelerada jajaja que carajo es eso y yo esto es una inteada pero es que necesito oro para mi hoja acelerada que cabrón no no nerfearon ui a challenge menos mal tío menos mal que lo he matado el pava con el hydros vaya guantazo me ha dado bueno por lo menos no me mata pero vaya hostias tú buah esto será una troleada histórica me corta al 1 o es que no me la ha tirado nada vamos ahí mi hoja acelerada favorita fatalis es la clave de todo que necesita ataque speed fatalis que necesita daño fatalis que necesita chase fatalis que tu madre no te quiere fatalis dios lo que acelera esa hoja la puta hoja acelerada tío como eres tan bueno voy a abrirte un melón y es que no no es no es tan que va tío y no me lo tira a mi tío me despidieron del trabajo ocupo una hoja acelerada no hombre ahí suscríbete picho bien se viene el bonus se viene el bonus track cojonudo ya somos master vamos a por el bonus track a ver que se cuece no 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 Gracias por ver el video.